¿Qué es la alimentación saludable? ¿Qué es la alimentación saludable? ¿Qué es la alimentación saludable? Las sociedades científicas, así como el Ministerio de Sanidad, alertan sobre el peligro que los productos y las dietas milagro pueden ocasionar en nuestra salud. Las personas que las realizan las abandonan con rapidez por la dificultad de su cumplimiento o por lo monótonas que son de hacer o bien porque produzcan efectos secundarios. Además, suelen ir asociadas a efectos rebote con recuperación del peso inicial en poco tiempo. En esta charla vamos a explicar cuáles son los principales tipos de alimentos y sus funciones. Revisaremos la evidencia científica actual respecto a cómo realizar una nutrición sana y equilibrada. Abordaremos los principales falsos mitos de la alimentación y conoceremos si la dieta mediterránea es tan buena como se comenta. Para explicar estos conceptos y algunos más, tenemos de nuevo con nosotros al doctor Javier Peña Fiel. Javier es licenciado en medicina y cirugía y doctor en medicina y cirugía por la Universidad de Granada. Facultativo especialista de endocrinología y nutrición en el Hospital Universitario Torre Cárdenas de Almería y en el Centro Médico de Adelaz Salud Almería. Ha presentado comunicaciones y ponencias en diversos congresos nacionales e internacionales y es autor de publicaciones en el ámbito nacional e internacional e investigador en ensayos clínicos también nacionales y multinacionales. En este, como en el webinar anterior, para hacerlo más dinámico vamos a realizaros cuatro preguntas de respuesta múltiple para que participéis votando. Para poder hacerlo, si estáis en pantalla completa, tenéis que salir de ella para ver en el menú de respuestas y clicar la que consideréis la más adecuada. Y sin alargarnos de más, damos paso a nuestro experto. Comenzamos cuando quieras, Javier. Buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar, Fernando, por tu presentación y gracias a la ESLAS por su invitación para estar aquí. Gracias a ustedes, a los que están conectados y están pendientes de esta charla. Bien, mi intención es resumir brevemente. Estoy intentando tomar el control. A ver, la presentación. Ahora, perfecto. Bien, les decía que mi intención es resumir someramente de forma global qué es, cuál es la evidencia científica actual sobre qué es una alimentación saludable y cuáles son los mitos más frecuentemente utilizados en la actualidad, las falacias más grandes o los errores más frecuentes que oímos, los que nos dedicamos a esto de la nutrición y la alimentación sana. Seguiremos ese esquema que ven ustedes. Hablaremos, en primer lugar, de los tipos de alimentos y sus funciones corporales. Hablaremos de qué definimos como una alimentación sana y equilibrada. Haremos de esa famosa dieta mediterránea, si realmente es tan saludable como parece. Tocaremos ese punto de los falsos mitos que circulan actualmente en toda la población, en todos los medios de comunicación. Y haremos, al final, una visión muy práctica con unas conclusiones para llevar a casa de forma global. Bien, el ser humano necesita para vivir de forma sana una serie de nutrientes y es archiconocido que hay que alimentarse sano, alimentarse bien para estar sano. Los nutrientes se viven en dos grandes grupos. Hay nutrientes que nos dan energía. Ya saben ustedes que aquí están los tres grandes grupos de alimentos, proteínas, carbohidratos, grasas, que utilizamos. Y no debemos olvidar que hay sustancias que, aunque no den energía, son igual de imprescindibles para llevar una vida sana y adecuada. Hay que hidratarse correctamente, hay que tomar vitaminas, hay que tomar determinados minerales en cantidades adecuadas. Muy importante esta última frase que ven ustedes aquí. Que al final, todos los nutrientes que hemos comentado son necesarios para llevar una vida saludable. Eliminar alguno de ellos puede no notarse de una forma pronta, inicial, pero con el tiempo prescindir de algunos nutrientes conlleva enfermedades. Como vemos en medicina con frecuencia. Hay dos grandes grupos de hidratos de carbono. Creo que también es algo conocido, pero lo revisamos muy soberanamente. Los llamados simples o azúcares son hidratos de carbono que se absorben de forma muy rápida. Están en muchos alimentos, no solo en el azúcar puro, que la gente a veces confunde esto. Hay hidratos de carbono simples o azúcares en la leche, en las frutas, en muchos alimentos. Y llamamos hidratos de carbono complejos a un grupo de estas sustancias que son mucho más complejas desde el punto de vista bioquímico. Tardan más en metabolizarse y por tanto suben menos la glucosa de forma inicial, por ejemplo para los diabéticos. Y están presentes fundamentalmente en vegetales, también los hay en otros alimentos. Llamar aquí la atención sobre el grupo que llamamos fibra, que es un grupo de alimentos especialmente útil en muchos sentidos. Porque mejoran el tránsito intestinal, inducen saciedad, dan lugar a la sensación de que uno ha comido bien. Y eso hace que detengamos nuestra ingesta, pueden ayudar a controlar la grasa de la sangre y pueden disminuir el riesgo cardiovascular. Las proteínas son moléculas más complejas desde el punto de vista bioquímico y tienen más funciones todavía. Son mucho más variadas en cuanto a su función en el cuerpo. En primer lugar forman la estructura básica de todos los tejidos, los músculos, los huesos, la piel, todo esto tiene una composición importante de proteínas. También tienen funciones metabólicas y reguladoras imprescindibles como transportar oxígeno, regular procesos enzimáticos, etc. Forman parte de la estructura del ser humano, del ADN y son una de las bases que constituyen el sistema inmunitario. Las inmunoglobulinas famosas, los anticuerpos son proteínas fundamentalmente, es una estructura proteica. Las grasas, para terminar con esta introducción, ya saben ustedes que son acúmulos, son formas de almacenar energía en el cuerpo humano. En forma de tejido adiposo, tejido graso. Son las moléculas que tienen más energía, cada gramo de cualquier grasa tiene 9 calorías, ya saben ustedes. Y a este grupo pertenecen los ácidos grasos esenciales, luego hablaremos de ellos, que son muy importantes para una vida saludable. Y también son sustancias grasas, las vitaminas y liposolubles absolutamente necesarias para la vida. Las principales, ya saben ustedes, ADE, KIE. Bien, como decía, para cerrar esta introducción, solo quiero hacer aquí un par de resúmenes muy rápidos. En primer lugar, una vida saludable requiere ingerir nutrientes de todos los tipos, porque no solo necesitamos energía, no solo necesitamos proteínas, necesitamos que todo el cuerpo funcione bien. Ya hemos dicho, necesitamos vitaminas, minerales, entonces conviene hacer una alimentación variada. Esa es la primera enseñanza que nunca se ha podido evitar. Hacer dietas que prescindan de algún grupo de alimentos suele conllevar, de forma inevitable, deficiencias, carencias. Y el segundo aspecto que quería citar para cerrar este tema es que no hay un alimento puro en el que haya solo proteínas, o un alimento puro en el que haya hidratos de carbono. Hay, en todos los alimentos hay varios nutrientes, aunque puede predominar uno de ellos. Por ejemplo, la leche es un ejemplo magnífico, fundamentalmente todo el mundo habla de sus propiedades porque tiene proteínas, pero también tiene hidratos de carbono, también tiene algunas grasas, también tiene algunos hiales. Bien, y empezamos por hacer algunas de estas preguntas que hemos comentado al principio, que pueden ustedes responder en cuanto yo la anuncie. ¿Qué afirmación es falsa respecto a las legumbres? La primera respuesta es, las legumbres siempre hacen ganar peso. La segunda, se recomiendan como una alimentación saludable o para perder peso. Tercera, son una buena fuente de proteínas. Y la última, las legumbres son ricas en fibra y diversas vitaminas y minerales. Pueden ustedes escoger ahora mismo, repito, cuál es la falsa. Bien, veo por las, dejamos unos segundos, pero veo en sus votaciones que están ustedes perfectamente formados. Las legumbres no siempre hacen ganar peso. No tienen especialmente un contenido energético muy superior al de otros alimentos y obviamente pueden hacer ganar peso si uno las consume en cantidades muy grandes. O sea que son ciertas, la segunda, la tercera, la cuarta, se recomienda una alimentación saludable, son una gran fuente de proteínas y otras sustancias. Y repito, no hacen especialmente ganar peso. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, entrando en la segunda parte de definir qué es una alimentación sana y saludable, pues también creo que ustedes conocen que es archiconocido y muy antigua esta relación entre salud y alimentación. Muchos pensadores, filósofos, han enunciado frases tan claras y tan evidentes. A veces, a veces son evidentes, a veces no lo son. Como esta de Cervantes, la salud de todo el cuerpo es efrago en la oficina del estómago. Comer sano sin duda se ha asociado a la salud. No obstante, todos percibimos, o un porcentaje alto de la sociedad percibe, que nuestro estilo de vida está cambiando y nuestra alimentación también está cambiando. Insisto que todos percibimos que no comemos como comíamos hace tiempo. Esta diapositiva es un poco una broma, pero es una diapositiva basada en un trabajo científico. Y lo que busca es ilustrar cuáles han sido esos cambios en la forma de comer que hemos tenido los occidentales en los últimos años. Fíjense ustedes que esta gráfica representa el colesterol medio de diversos animales cercanos, desde el punto de vista evolutivo, como primates, etc. Y también el colesterol que tienen seres humanos que están viviendo actualmente en la naturaleza. Viven mucho más cercanos a la naturaleza que nosotros, como son los pigmeos o los esquimales. Como pueden ustedes confirmar, aquí nadie de estos, ninguno de estos individuos o animales, tiene colesteroles totales superiores a 140, 150. Sin embargo, cuando medimos el colesterol en poblaciones occidentales, esto está hecho en americanos, también en Europa pasa algo parecido. Fíjense ustedes el cambio tan enorme que ha habido con los colesteroles mucho más altos que tenían nuestros antecesores. Otra forma de explicar o de percibir estos cambios es la alta tasa de obesidad o sobrepeso. Les recuerdo que sobrepeso es una especie de paso previo, es una antesala a la obesidad. Y, por ejemplo, datos de nuestro país, que son muy similares a los del resto de Europa, dicen que más de la mitad de la población española tiene obesidad y o sobrepeso. Es una cifra realmente llamativa. Insisto que es muy parecida en nuestro entorno con algunos matices. Las bases de una alimentación saludable son resumibles en estos cuatro pilares. En primer lugar, alguien debe comer lo suficiente como para estar correctamente abastecido de energía. Su alimentación debe ser una alimentación equilibrada, con una proporción adecuada de todos los nutrientes que hemos dicho. Debe ser variada porque no puede no ser variada si uno quiere no tener carencias de sustancias. Esta es una enseñanza fundamental. Hay que comer variado sí o sí, si uno quiere estar sano. Y, obviamente, se debe adaptar a muchas circunstancias, a la cantidad de ejercicio que hacemos, a si hay enfermedades, etc. Entonces, otro de los mitos que a mí me gustaría intentar corregir o aminorar es esto de que hay alimentos malos y buenos. Realmente, la carne, el pescado, los garbanzos no son buenos o malos. Depende de cómo se comen, depende de las cantidades que se comen, en los momentos en que se comen. Entonces, más que alimentos buenos o malos, hay pautas de alimentación o estilos de comida incorrectos. Intentamos fijarnos o detallar con más precisión qué es una alimentación saludable. Basándonos en esos cuatro preceptos que hemos dicho, esta tabla representa qué deberíamos de comer de forma porcentual y aproximada. Esto es simplemente una orientación. No lo tomen a rajatabla porque cada persona requiere una variación de este esquema en función de su edad, sus necesidades deportivas, de trabajo, etc. Pero, como pueden ver, debería de predominar sobre todos los alimentos el grupo de los hidratos de carbono. De una forma clara, más del 50% de nuestra ingesta habrían sido hidratos de carbono. Las proteínas y las grasas luego se distribuyen con estas proporciones que ven ustedes aquí y solo llamo la atención sobre que grasas, que están un poco malditas, repito que no son siempre malas, hay grasas buenas y el cuerpo necesita grasas como esas vitaminas, esos ácidos grasos esenciales que hemos dicho. Insisto que la ingesta de grasas debería ser predominantemente a base de grasas monoinsaturadas como nuestro magnífico aceite de oliva. Una forma gráfica, e insisto que esto es simplemente un ejemplo y hay que adaptar esto a cada individuo, es que lo mayoritario en nuestra ingesta habrían de ser hidratos de carbono y grasas y proteínas como ven ustedes en segundo lugar. Bien, otra forma más práctica de describir cómo puede ser una alimentación saludable, pues es esta famosa pirámide de alimentos que parece liosa, pero yo les resumo aquí de una forma muy somera. Deberíamos consumir diariamente, según muestran todos los estudios científicos de los últimos años, frutas, verduras, legumbres, cereales y el aceite de oliva es la grasa más saludable que hemos conocido en la historia de la medicina, según todos los datos científicos, repito, que hemos ido adquiriendo. Deberíamos consumir de forma moderada carnes, a ser posible magras, no mucha grasa, los huevos han sido demonizados y parece que no es tan malo comerlos con cierta periodicidad, sin abusar, una vez más, pescados, quesos no muy grasos, y solo esporádicamente es cuando deberíamos consumir esas cosas que yo creo que todos sabemos que hay que consumir poco, pero que son muy atractivas. Solo esporádicamente, debemos de tomar quesos muy grasos, mantequillas, embutidos muy grasos, repostería, bollería, etc. Una forma gráfica de resumir este punto es este plato saludable que a veces utilizamos como forma de docencia. Como pueden ustedes ver, la mitad del plato deberían de ser sustancias pertenecientes al grupo de vegetales o frutas, un 25% deberían de ser sustancias ricas en fibra, fundamentalmente, además de esta fruta y verdura, pues hidratos de carbono complejos, no refinados, a ser posible integrales, y solo un 25% deberían de ser sustancias tipo proteínas, con predominio de las proteínas. Aceite de oliva como base de grasa para utilizar, frutas frecuentes y agua como la mejor bebida del mundo, sin duda. Para cerrar este bloque también, las técnicas culinarias, como no podía ser de otra forma, tienen una importancia evidente en la forma de alimentarnos. Utilizar comidas, perdón, métodos de preparación que utilicen menos grasa, como hervidos o asados o plancha, etc., es mucho más sano de utilizar aditivos grasos, claro. Quitar grasas visibles cuando eso sea pertinente, no abusar de fruturas, los vegetales al vapor pierden muchos menos de sus grandes ventajas, el cocinar mucho un vegetal puede hacer que pierda muchas de sus propiedades, y los precocinados, no todos, pero un alto número de ellos, pues tienen, ya saben, aditivos y cosas que no le gustan mucho. Bien, vamos, les propongo la segunda pregunta sobre mitos que circulan por toda la sociedad. ¿Con qué frecuencia es recomendable consumir verduras o hortalizas? No más de tres o cuatro veces a la semana, a diario, pero nunca de noche, a diario, en cualquier momento del día, o todos los días, pero sin mezclarlos con proteínas. ¿Pueden ustedes votar? ¿Qué opinan ustedes sobre, por ejemplo, esto de mezclar las proteínas? Esto es un peligro, pueden guardar más o menos. Claro, nosotros, como pueden ustedes imaginar, oímos opiniones sobre esto, pero esto, aparte de que opinemos o del gusto personal, hay evidencias científicas. Pues la respuesta correcta es la C. ¿Por qué? Es recomendable consumir verduras o hortalizas en cualquier momento del día y a todas y todos los días. No es cierto que mezclar verduras o hortalizas con proteínas engorde más o menos, ni perturba esto, la digestión de ninguna de las sustancias. Los vegetales y las verduras se pueden comer a cualquier hora y mezclados con cualquier cosa y no engordan más y son iguales de sanos. Ahora comentaremos algo más sobre el tema. El tercer punto es hablar, y vamos a tocar someramente por qué está tan de moda la dieta mediterránea y si es realmente tan saludable. Fue este doctor, el doctor Case, el que con su grupo, uso de moda, valga la expresión, nuestra dieta que llevamos haciendo miles de años. Y detectó en un estudio muy famoso que se llama Estudio de los Siete Países que vio que había una clara menor incidencia de enfermedades cardiovasculares, de mortalidad, había menos muertes y mayor longevidad en muchos países de la cuenca del Mediterráneo. Y vio que todos estos países tenían en común algunas características, como un estilo de alimentación basado en el aceite de oliva, muchas verduras, mucha fruta, un estilo de vida relativamente relajado, con ejercicio frecuente, etc. Bien, la verdad es que si caemos en la cuenta, pues toda la ribera del Mediterráneo, como saben ustedes, tiene algunos cultivos que son prácticamente similares. El trigo, las aceitunas y las uvas son cultivadas en toda esta zona del Mediterráneo. Y esta es la base de la alimentación mediterránea. Esta dieta ha demostrado en repetidos estudios grandes disminuciones de mortalidades globales, como ven ustedes, de mortalidad por enfermedad coronaria cardiovascular y de mortalidades por cáncer. En posteriores y repetidos estudios científicos se han demostrado efectos claramente preventivos de alteraciones cardiovasculares de esta dieta, antihipertensivos, antitrombóticos, etc. Se ha demostrado que la dieta mediterránea mejora el perfil graso, el perfil lipídico. Se ha demostrado que también tiene otros efectos múltiples y todos ellos, la verdad, es que muy atractivos porque disminuye algunos tipos de cánceres, puede ayudar a perder peso si se hace de forma correcta, puede mejorar el control de los diabéticos, que vemos que hay mucha diabetes últimamente también, y puede incluso mejorar algunas enfermedades degenerativas. Las características, hay también cierta confusión sobre esto, de una dieta mediterránea, son esas tres que yo les sugiero aquí, les resumo aquí. Aceite de oliva como principal grasa que se ha utilizado siempre, ya digo, en estas zonas. El consumo abundante de frutas y verduras frescas, de cereales, fundamentalmente integrales, de legumbres y de frutos secos. Y la fuente proteica más usada en esta dieta siempre ha sido el pescado. Luego hay algunas variantes en función de la zona geográfica, como por ejemplo utilizar algunas carnes más o menos, pero en fin, en cualquier caso, en todas ellas se utilizaban pocos azules refinados y pocos productos procesados. La dieta mediterránea se resume en esta diapositiva. Creo que todos la conocemos y es cierto que, tiende a perderse, pero en fin, yo creo que hay que pelear porque esto no se pierda, porque, insistimos, es un tesoro desde el punto de vista de la salud, según repiten numerosos trabajos. No es en absoluto más cara, puede ser más barata si se hace de forma correcta. Y por terminar también este apartado, solo recordarles que los estudiosos, los epidemiólogos, nos recuerdan que la dieta mediterránea no es solo un tipo de comida, es un estilo de vida. La verdad es que en estas zonas que hemos dicho, de la cuenca mediterránea, se hace un tipo de alimentación que hemos descrito, pero se hace con una forma de vivir con cierto reposo, sabordeando bien las comidas sin tanta prisa, rodeado de familias o amigos, no solo en el trabajo. Y, bueno, este estilo de vida, pues es solo un recuerdo de que convendría intentar retomarlo siempre que sea posible. Vamos con la tercera pregunta que les propongo para que ustedes voten. ¿Cuál es correcta respecto a la fruta? No se debe tomar nunca a partir de las seis de la tarde, no se debe tomar nunca si está muy dulce, si se come tras la comida, puede fermentar y puede resultar perjudicial, y todas son falsas. Si, por favor, votan ustedes, vamos viendo cuál es la opción que escogen ustedes. Yo creo que esa es muy fácil y tiene poco que hablar, porque realmente son todas falsas. Es un topicazo, eso de que no se puede comer después de la tarde, de la serie de la tarde, no es real que engorde más o menos, no se debe dejar de tomar una fruta dulce, no desee abusar, así como no muchas frutas dulces, pues evidentemente tomará más elato de carbono. Refinados, un poco, pero como moderación se puede tomar el plurificante. Y no es cierto que fermente. O sea que la respuesta clara es la D. Pasamos a la siguiente. Bien, y entramos en el último bloque que son esos mitos que circulan por la calle y vamos a tocarlos muy brevemente. Y luego las preguntas, si quieren ustedes, hablamos de algunas dudas que les surjan. Esto de las dietas milagrosas es muy antiguo. A diario oímos gente que dice que ha perdido peso de muchas formas. Entonces yo lo primero que siempre os le sugiero aquí es perder peso no es complicado. A los dos, tres semanas o al mes todo el mundo que hace cualquier método de perder peso suele perder peso. Hay que preguntar a la gente qué pasa después de un año o dos años de haber iniciado esa dieta. Repetimos, muchas de estas falsos mitos tienen resultados transitorios y esto no es bueno. Perder y ganar peso de forma repetida se ha demostrado que es cardiovascularmente peligroso y da problemas y conlleva otros riesgos para la salud. Muchas de estas dietas no tienen una base realmente científica en absoluto, la mayoría y se hacen solo por del boca a boca y bueno, no son fiables de punto de vista científico. Y muchas exageran algunas propiedades de algunas de sus aspiraciones y las exageran muchísimo y no son reales. Pero en fin, vamos a tocar los tres grupos principales que yo creo que están más más en boga ahora mismo. Las hipocalóricas desequilibradas son las primeras. Como bien dice su palabra, su definición, perdón, desequilibradas hace alusión a que comer algo, tomar una dieta hipocalórica si es equilibrada es lo ideal para perder peso. Pero hay veces en que esa disminución de calorías es tan enorme que tiene tan poca cantidad de energía que induce enfermedades. Ese desequilibrio suele basarse en una en un consumo muy poco variado de los alimentos y ya hemos hablado desde el principio de que eso conlleva conlleva carencias. Entonces, aunque a algunos nos resulte difícil de entender hay gente que ha hecho esto de la dieta cero que es no comer nada durante días. Pues claro, uno pierde peso y puede llegar a perder la vida también porque hemos visto problemas muy muy severos de ese tipo de restricción calórica. Muy distinto es el ayuno intermitente el ayuno intermitente bueno, yo siempre también comento aquí que los humanos hemos ayunado de forma intermitente toda la vida entonces hacer pequeños ayunos no parece ser muy malo siempre que se hagan de forma moderada de forma equilibrada a ser posible bien seguidos por alguien que entienda por un nutricionista o un endobinólogo y bueno las comparaciones o los estudios científicos hay ahora mismo cierto discurso sobre cuánto es la cantidad de tiempo que se puede ayunar hay muchos estudios ahora mismo en curso insisto insisto que una cosa moderada puede ser tolerable en determinadas circunstancias y en determinados pacientes en determinadas enfermedades el segundo grupo de dietas que son las disociadas o dietas disociativas se basan en la aseveración de que los alimentos no engordan por sí mismos sino al combinarlos es decir se puede comer de todo pero no en la misma comida probablemente conocen ustedes la dieta de Montignac que evitaba mezclar lípidos o hidratos de carbono prohíbe el azúcar prohíbe patatas pastas y arroz y han surgido muchas variantes bueno esto ha sido perfectamente abordado por varios estudios de un calado científico importante y no es especialmente saludable hacer estas comidas este tipo de alimentación y no hay necesidad de hacerlas porque pueden conllevar problemas y hay otras formas más sanas de perder peso que no son estas y por último el grupo de dietas que se llama excluyentes consiste en eliminar radicalmente algún tipo de nutrientes de nuestra dieta hemos repetido varias veces en esta charla eliminar nutrientes conlleva carencia de alimentos es así de claro y puede ser que de forma inicial no se note pero cuando nosotros los que nos dedicamos a esto vemos a gente que lleva mucho tiempo prescindiendo de algunos alimentos suele tener problemas de diversos tipos el prototipo de estas dietas son las dietas cetogénicas como la dieta de Atkins que es una dieta que reduce prácticamente al todo los hidratos de carbono y sin embargo no restringe líquidos y proteínas insisto que puede dar resultados iniciales sin duda los puede dar pero en primer lugar la gente no los tolera a largo plazo porque son muy aburridas y en segundo lugar pueden generar enfermedades y son ampliamente conocidas hay varias variantes Dukan Scardale etc. vale el otro punto que quiero comentar son esos productos mágicos que cada cierto tiempo salen y que pues yo también creo que por lógica ustedes saben que a veces se exageran en las propiedades de estos productos iban un poco por modas va cambiando también de temporadas hubo una época en la que comer al cachofa era buenísimo la cola de caballo que era un buen diurético el guaraná ahora últimamente está de moda la cúrcuma la maca bien todas estas sustancias no es que sean malas o buenas como hemos dicho en sí sino que no es bueno abusar de ellas hay gente que ha tenido problemas por esos abusos de sustancias de este tipo y consumidas en el contexto de una alimentación global de forma esporádica no es malo pero tampoco es malo tomar de vez en cuando patatas o pan o cualquier otro de los alimentos que tomamos actualmente en fin no es bueno abusar de estas sustancias y ninguna ha demostrado de forma científica esas propiedades que a veces circulan por la calle bien acabamos con la cuarta y última pregunta que les propongo esto de la dieta sin gluten siempre hace perder peso es la más sana para todos se asocia a menos cáncer en cualquier individuo que la hace o ninguna de las anteriores se extienda pueden ustedes votar la dieta sin gluten yo creo que ahora mucha gente sigue sigue en el tema sigue esa moda yo la sigo oyendo que hay mucha gente que la hace y veo por las barras como están moviéndose pues que son ustedes gente bien informada porque efectivamente ninguna de las anteriores se acerta la dieta sin gluten no tiene por qué hacer perder peso depende de la cantidad de calorías que uno toma sin gluten o con gluten no es más sana según han demostrado numerosos estudios para la población general que una dieta con gluten es más sana para un individuo con problemas de tolerancia al gluten y no se asocia a menos cáncer en absoluto según demuestran repito todos los artículos científicos que lo han estudiado se asocia a menos cáncer en gente con intolerancia al gluten en celiaquí etc. Bien y terminamos ya con dos paneles que les pongo sobre falsos mitos que son muy repetidos y que son pues muy obvios insisto tal vez para los que nos dedicamos a esto en este primero les pongo estas les sugiero todas estas ideas sobre cosas que engordan y bueno la respuesta de todos ellos es en general que no es verdad no es cierto que mezclar hidratos de carbono y proteínas se engorde más que tomarlas de forma separada depende de la cantidad total no de la mezcla el pan tomado de forma moderada es uno de los alimentos más sanos del mundo sin ninguna duda moderadamente un pan de buena calidad no hay por qué eliminar hidratos de carbono drásticamente para perder peso se deben reducir su consumo de una forma moderada y utilizar insisto hidratos de carbono más complejos tipo integral no engorda beber agua con las comidas comer sal es bueno tomarla de forma moderada pero no engorda más no engordan las vitaminas y los productos light les recuerdo que simplemente hacen alusión a que tienen un 30% menos de calorías nada más entonces si uno come un poquito más de productos light que de no light pues se engordan igual o sea que no tienen por qué dejar de engordar y en el segundo panel que tenemos que pongo aquí sobre mitos que circulan todavía por ahí no es verdad que tomar las frutas fuera de las comidas sea mejor que con ellas en absoluto está demostrado en ningún estudio científico no hay sustancias que quemen grasas como a todos nos gustaría no hay ninguna sustancia ni el zumo de limón ni el zumo de pomelo son sanos punto de vista nutricional pero no hacen quemar grasa sudar no tiene nada que ver con quemar grasa sudar hace perder agua y poco más y luego uno se la bebe y la recupera salvo que lo haga uno haciendo ejercicio físico adecuado y eso es lo que quema realmente la energía una de las modas la dieta alcalina se ha demostrado que no es sana medio o largo plazo y puede dar problemas de salud de varios tipos los adultos pueden tomar lácteos y derivados hasta edades avanzadas siempre que los toquen bien salvo que uno tenga tolerancia lactosa evidentemente y las grasas vegetales pueden ser iguales de malas que las animales en función del tipo de grasa y de la cantidad las grasas derivadas del aceite de coco o de palma no son nada sanas y menos aún si se usa de ellas bien y terminamos con con unas cuantas ideas prácticas como estas dos diapositivas que les muestro aquí una alimentación sana debería ser variada debería de hacer que tuviéramos un peso adecuado un peso correcto por lo que hay que vigilar nuestro peso debería de utilizar como grasa principal o exclusiva evidentemente pero si como base de las grasas el aceite de oliva sería interesante muy deseable por lo que todos los estudios nos han enseñado que comiéramos unas 5 raciones de fruta y verdura las legumbres deberían de formar parte de no del día a día pero si de si tomarlas con bastante frecuencia los frutos secos sin mucho procesamiento son muy sanos y es cierto que pueden tener muchas calorías hay que tomarlos de forma moderada en cantidad moderada pero son muy sanos el pescado es una de las mejores fuentes de proteínas de la que disponemos pan, cereales fundamentalmente integrales y con moderación evidentemente huevos repito que han sido atacados de una forma clara y parece clarísimo que no es malo tomar sin abusar unos cuantos a la semana los yogures y los quesos un poquito más frescos los quesos perdón y los yogures preferentemente que los que tengan menos cantidades de grasa y no abusar mucho los productos ultraprocesados bien por terminar visualmente si hubiera que decir cinco puntos claves pues yo lo resumo aquí no hay que usar un exceso de azúcares refinados ni de sal no deberíamos abusar de las carnes rojas deberíamos de tomarlas de forma esporádica los embutidos hemos repetido los alimentos integrales son siempre preferibles a sus pares no integrales la harina integral mejor que la no integral el arroz integral etcétera deberían de ser elecciones diarias las legumbres y los frutos secos son magníficas fuentes de energía que no dan problemas prácticas de nada si no los tolera bien claro y tienen proteínas y son sanas desde muchos puntos de vista frutas y verduras deberían de ser consumidas ya lo hemos dicho a veces de forma diaria y la mejor bebida sin duda es el agua aunque hay muchas variantes de otros colores que nos atraen a todos otros líquidos pero la mejor bebida sin duda es el agua y nada más muchas gracias bueno muchas gracias Javier por la exposición comentarte que nos llegan muchísimas preguntas de todo tipo así que vamos a empezar a abordarlas una a una mira una asistente al webinar nos pregunta que si sigue siendo una obligación realizar las cinco comidas diarias y ya aprovecho también uniéndola a otro espectador que cuando hablamos de frutas si se habla de frutas nos referimos a una pieza de fruta entera o a cuánta fruta nos referimos muy bien la primera pregunta es lo de las cinco comidas al día no tiene por qué ser estrictamente así ya hemos hablado de la dieta la alimentación de cada individuo no puede ser igual a la de su vecino a la de su amigo o sea las cinco veces que hablamos de comer es una forma racional de destruir las comidas que también se basa en el estilo de vida occidental y nuestro horario pero bueno hay gente que no pica nada a mediodía ni a media tarde y con tres comidas va muy bien bueno pues no tiene problema como norma parece más saludable no hacer grandes comidas muy copiosas hace poco vi un paciente que me decía que comía una vez al día y no estaba muy mal de peso bueno no parece muy saludable no hay ningún estudio tampoco hecho en este sentido pero no parece muy saludable que el cuerpo trabaje de una forma muy intensa para diger una comida con tres mil calorías y luego el resto del día estar en ayunas lo más lo que es comer tres, cuatro, cinco veces al día eso es lo más saludable frutas y verduras sí siempre que hablamos de frutas hablamos de una pieza en general claro es un concepto genérico también este de cinco raciones frutas, verduras lo que busca esta regla de cinco piezas es recordarnos que deben ser prácticamente ubicuas en todas las comidas en desayuno comida cena no debería haber una falta de alguna de estos alimentos lo que sí aprovecho también para decir es que la fruta mucha gente tiene la idea de que como es sana pues hay gente que se come cinco naranjas pues tampoco eso es bueno no cinco naranjas en primer lugar encordan también porque una naranja no tiene demasiadas calorías pero si uno se come ocho pues sí y bueno repito como norma hablamos de piezas sí cinco incluyendo dos, tres de fruta dos, tres de verduras y solo una pieza sí no es bueno abusar tampoco de la fruta Bueno intento unir varias preguntas también referentes a la leche nos preguntan acerca de pues si en adultos está indicado la incesta de leche ácidoa digamos si produce problemas digestivos si un poquito que hay cierta controversia con esto Muy bien me parece muy adecuada porque efectivamente hay mucha controversia ahora con los lácteos la primera cosa que a mí siempre me llama la atención la gente dice los lácteos los humanos somos los únicos animales que tomamos lácteos de mayores y digo hombre somos los únicos animales que tomamos patatas fritas o garbanzos en un potaje o sea claro que hacemos cosas distintas de los animales y respondo ya sin broma los lácteos lo primero si alguien tiene intolerancia a la lactosa y no los tolera evidentemente no puede tomar leche o yogures normales eso es evidente pero si alguien con 80 años tolera perfectamente los lácteos puede y debe tomarlos recuerdo aquí algunos estudios de algunas zonas del Mediterráneo en la que se toman muchos lácteos muchos yogures son hay gente muy longeva con 90 a 100 años que toman lácteos a diario no es verdad que los lácteos sean malos en un adulto insisto siempre que los tolere también siempre que no abuse de ellos hay gente que toma demasiados lácteos y si los tomas sin desnatar pues eso también sube el colesterol lo repito un lácteo puede ser tomado sin la menor duda en ancianos siempre que su aparato digestivo lo tolere el paso de los años a veces genera una cierta tendencia a intolerancia a la lactosa pero yo tengo muchos pacientes con 90 años que toman leche y yogures moderadamente y tienen 95 años o sea que ningún problema es un mito perdóname Fernando es un mito no hay ningún estudio científico que haya demostrado que tomar lácteos de mayor científicamente no hay ningún estudio que haya demostrado eso sea malo insisto en cantidades modeladas y siempre que el paciente no tenga ningún problema que le haga no tomar lácteos una pregunta va relacionada con las dietas cetogénicas ¿cómo podría afectarnos a nuestra salud la realización de una dieta de este tipo? Muy bien la dieta cetogénica si se fijan el nombre define un poco su acción la dieta cetogénica busca producir una cetosis es una forma difícil de explicar esto en pocas palabras pero consiste en buscar un pH bajo el conseguir un pH ácido de forma continua está muy bien demostrado que puede generar problemas como déficit de absorción de otras sustancias problemas de pérdida de masa muscular problemas de pérdida de masa ósea y repito un pH muy bajo que es lo que busca una dieta cetogénica bien hecha está bien demostrado que a largo plazo puede ser nocivo insisto que es verdad que muchos pacientes nos dicen que hacer dietas cetogénicas puede ayudar a perder peso sí si es que hay muchas formas de perder peso el problema es que mantener esa pérdida de peso no se puede hacer con algo que hace daño y una dieta cetogénica de forma muy mantenida puede conllevar problemas entonces bueno puntualmente hacerla a lo mejor un tiempo yo creo que la mayoría de los novenólogos no nos dedicamos no hacemos cosas de este tipo pero en fin hacerla de forma puntual y en algún contexto y bien vigilada por un novenólogo por un nutricionista no me parece mal pero no a medio o largo plazo no es sana está claro también otra cuestión va relacionada con por ejemplo o sea que considerarías tú un desayuno ideal un desayuno saludable muy bien pues el desayuno también ha tenido muchos tópicos aunque hay muchos estudios también controvertidos sobre si hay que tomar más o menos desayuno pero yo yo de forma intuitiva uno percibe una vez más en la sociedad en la que vivimos que el el grueso del trabajo que hacemos todos en el día a día es toda la mañana entonces un desayuno debería ser un desayuno si no muy pesado muy grande pero al menos lo básico para aportar toda la energía que uno desarrolla que uno basta por la mañana entonces de forma clásica siempre se dice que un desayuno debería tener algo así como tres patas hidratos de carbono insisto complejos ramificados como que tengan cereales integrales puede ser una tostada integral que es lo mejor del mundo o cereales integrales siempre que sean de una calidad buena etcétera en segundo lugar debería tener una grasa saludable la mejor lo hemos repetido muchas veces pero es que está muy bien demostrado que es el aceite de oliva de ahí que la famosa tostada integral con aceite de oliva pues sea la base de un magnífico desayuno mediterráneo aunque cosas similares a esas pueden hacer varias mezclas y ahí conviene también utilizar un lácteo por ejemplo como vaso de leche un yogur siempre a ser posible con poca grasa y es posible también añadir ahí una pequeña cantidad de proteínas un poquito de jamón york o cosas de este tipo y eso es una dieta o sea un desayuno absolutamente deseable y eso permite mantener una mañana de trabajo intensa que todos solemos hacer y asegura un aporte de todos los nutrientes pasivos para el desayuno repito que esto que he dicho es un ejemplo pero la base sería esa hidratos de carbono complejos algo de proteínas y un poquito de grasa de un poquito de grasa saludable que es el aceite de oliva hay gente que eso añade una fruta justo después de desayunar mejor una fruta que un zumo que es muy importante este detalle y hay gente que deja la fruta por ejemplo para más adelante para media mañana bueno eso sería lo ideal lo perfecto si uno tuviera tiempo y posibilidad de hacerlo el tema de las bebidas light también nos preguntan acerca de esto porque las bebidas light parece que no son convenientes y en principio no tienen calorías magnífica pregunta las bebidas light son yo creo que además es una de las cosas que más nos preguntan a diario bien las bebidas light en primer lugar efectivamente no tienen calorías puras reales y por tanto en principio no deberían de hacer engordar pero varios estudios han demostrado que parece que se hacen engordar ¿por qué? pues por varios bueno en primer lugar pueden hacer engordar esto es una de las cosas pero pueden tener otros efectos secundarios las bebidas light insisto que es tomarlas de forma repetida y continua tomarlas de forma esporádica no tiene tampoco especial maldad tomar muy repetidamente bebidas light parece que puede cambiar la flor intestinal de una forma significativa las sustancias que llevan las bebidas light son similares a los hidratos de carbono lo que endulza los edulcorantes muchos de ellos tienen una estructura similar a la glucosa entonces eso genera una variación de nuestra flor intestinal una variación significativa esto se ha demostrado ya más de más de una ocasión y no solo puede hacer engordar sino que repito puede tener más efectos adversos ese cambio de flor intestinal y en segundo lugar insisto las bebidas light muchas de ellas tienen otra es intuitivo otra serie de sustancias que pues que perturban el funcionamiento renal disminuyen la masa ósea pueden subir incluso la tensión arterial entonces bueno pues no es insisto no hay que demonizarlas una vez más pero no es bueno beber con frecuencia algo que no sea agua eso es lo ideal y una bebida light es por ahí que tampoco es mala pero no no hace adelgazar tanto nos lo problemamos siempre la gente que está muy delgada no suele tomar bebida light y bueno es un poco tópico pero es así un asistente a la charla nos pregunta que cuáles son las recomendaciones más adecuadas para una mujer de a partir de los 60 años menopáusica es una también una pregunta bastante pertinente las mujeres a partir fundamentalmente a partir de de la menopausia a partir de los 50 años de media que es muy variable tienen ciertas ciertos cambios hormonales que se basan en la disminución de estrógenos y ahí pues suelen suelen aparecer varias tendencias que hay que cuidar efectivamente una de ellas es una tendencia a la ganancia de peso hay que frecuentemente restringir un poco la cantidad de calorías hay que bajar un poquito la ingesta total de de calorías en segundo lugar hay una cierta tendencia por ese déficit de estrógenos que surge de golpe una cierta tendencia que sube el colesterol la tensión y eso también puede ser controlado con una alimentación con algo menos de calorías con algo menos de contenido en grasas saturadas colesterol y el tercer punto que yo creo que habría que reseñar es que las mujeres a partir de la menopausia ese déficit de estrógenos conlleva también una tendencia a la osteoporosis la osteoporosis es una disminución de la masa ósea el hueso tiende a ser algo más débil con el paso de los años cuando caen los estrógenos entonces es muy importante que una mujer a partir de la menopausia a partir de los 50 años aumente si no lo hace allá y tenga bien claro que debe tomar suficientes lácteos suficientes productos con calcio y con vitamina D tomar sol de forma adecuada es muy importante en esta situación pero los lácteos son muy importantes y todas las sustancias con más calcio lácteos y derivadas quiero decir ¿vale? Bueno Javier nos vamos a tener que ir despidiendo te voy a formular la última pregunta ya si esto es mito o no nos preguntan también si come rápido o engorda bueno comer rápido hace poco un paciente vi un paciente que me decía que tardaba 30 segundos no no es un tópico no tiene por qué engordar tanto comer rápido no es sano como estudiar rápido o trabajar rápido no es sano no es sano en general ir demasiado rápido y respondiendo la pregunta comer rápido si uno come pocas cantidades de calorías pues aunque coma rápido no engorda mucho comer rápido no es sano porque uno no digiere no masticar bien los alimentos llegan sin romper correctamente al aparato intestinal y entonces el sistema intestinal tiene que hacer mucho más trabajo para degradar todo eso y generalmente habrá más problemas de digestión habrá más problemas de gases pero repito si la cantidad total ingerida es pequeña en calorías comer rápido no tiene pocas engorda no es sano pero no hace engorda especialmente fenomenal bueno Javier nada acabamos aquí ya lo que es la charla se nos ha acabado el tiempo de preguntas te agradezco de verdad encaricidamente el que hayas venido hoy a explicarnos todos estos conceptos que yo creo que además han sido muy prácticos y espero que les haya sido de utilidad a toda la gente que ha podido verte si quieres comentar algo antes de nada muchas gracias muchas gracias solo dos precisiones la verdad es que hablar siempre de en general a los médicos no nos gusta demasiado como tú sabes que tú también eres médico hablar en general no es algo especialmente bueno porque cada cada individuo es un mundo y todo esto que decimos son normas generales pero hay que individualizar esto en cada en cada persona darte las gracias por todo y a los que nos estamos yendo también muchas gracias por su atención gracias muchas gracias Javier lo veremos en próximos web a todos vosotros agradeceros como siempre vuestra asistencia a esta charla esperando que os haya sido práctica si estáis interesados en cómo preservar y mejorar vuestra salud os invito a entrar en nuestra plataforma de la salud y bienestar vía aplicación móvil o web donde podréis encontrar entre otros servicios planes para mantener hábitos saludables como los planes de alimentación que tenemos en estos días vais a recibir un email con un link donde podáis volver a ver el webinar en un nuevo espacio que hemos llamado Escuela de Salud en el que podréis visualizar también otras charlas que hemos impartido con anterioridad también una breve encuesta que os animo a realizar para que podamos conocer vuestros intereses en futuros contenidos y una infografía con consejos sobre alimentación saludable que vais a poder descargar y sin otro particular os emplazo al siguiente webinar en el que estamos trabajando que tratará sobre cómo involucrar a los niños en los hábitos de una alimentación saludable buenas tardes espero que nos veamos en breve y que haya sido práctica esta charla de una alimentación saludable y que nos vemos y que nos vemos en breve y que nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video